Pues que está el presidente, ¿no? Yo creo que no está mal. Después de ocho años vuelve un presidente de la Generalitat de la Torrevieja. Carlos Mazón iba a venir en cualquier caso, estuviera donde tuviera. Pero más allá de la simbología institucional, para mí lo importante es el compromiso de un gobierno para la promoción del festival. La promoción no solamente puede ser a nivel provincial, tiene que ser una proyección autonómica. No podemos ir a Fitur sin hablar de las habaneras, no podemos ir a feres internacionales sin hablar de nuestras joyas de la cultura de toda la comunidad valenciana. Y sin duda una de las joyas que está en el pódium de la promoción cultural y de la excelencia cultural en la comunidad valenciana están las habaneras de Torrevieja. Y por tanto, como esto es así, vamos a actuar en consecuencia. Y llegan los tiempos de la promoción desde la Generalitat Valenciana de este festival. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.